El Grupo Representativo de Danza Tradicional Mexicana del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya realizará una gira por el centro y norte de España con la finalidad de promover las manifestaciones artísticas y culturales del estado de Guanajuato en aquel país. Serán entre 15 y 20 integrantes del grupo los que viajen en próximas fechas, quienes a decir del profesor José Antonio Hernández, director del grupo de danza, han recibido todo el apoyo por parte de la dependencia municipal encargada del arte y la cultura. Gracias al apoyo del Instituto de Arte y Cultura de aquí de Celaya y a nuestro director Dagoberto, pues vamos a hacer una gira por el norte y centro de España, tratando de llevar parte de nuestras manifestaciones artísticas, dancísticas de aquí de nuestro estado de Guanajuato y también en las nacionales, por supuesto, no podemos dejarlas afuera. Refirió que será un viaje que impacte de gran manera en la cultura celayense, pues él ha tenido la oportunidad de viajar para representar a la ciudad en otros países. Sin embargo, en esta ocasión viajará con todo el grupo para poner el nombre de Celaya en alto. Finalmente invitó a más jóvenes para que se acerquen al Instituto de Arte y Cultura y así puedan integrarse al grupo de danza y conozcan más sobre las expresiones artísticas y culturales de nuestro municipio. Bueno, pues esta es una muy buena oportunidad para muchos jóvenes que también quieran pertenecer a nuestro grupo, que quieran estar aquí, quieran conocer parte de nuestras tradiciones dancísticas y que no se alejen de Casa de Cultura, que no se alejen de aquí del instituto. Es una buena casa, son buenos talleres, tenemos excelentes maestros en todas y cada una de las disciplinas que se imparten aquí en nuestro instituto. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.